está eslongando está eslongando ¿qué está? ¿qué está yendo? ¿qué es eso? azafat 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 atras hola 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 coffee ajá revuelto y chupan con grasa chupan con grasa chupan con grasa chupan con grasa pero ¿se puede acostar? monte ¿se puede acostar ahí o no? ¿y ese chart es un avión privado? no me muero con eso no, no es privado hay como somos como cinco en este avión hay cinco pero monte ¿usted con quién va? ¿se puede decir? ¿qué nivel? only 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 you only you y bueno ¿usted va con las autoridades del canal en ese chat? ¿cómo? ¿va con las autoridades del canal? no, no, no no van al mundial ellos no me gustaría que pongan atención en los lujos, en lo que sea porque hay compañeros que no lo van a hacer así claro y no me gustaría que ¿Pero Jocas va en primera al menos? que justo en primera fila va a ir en la última fila del double baño en eso que van así ¿viste que hay el asiento que no se reclina ahora? la fila 16 bueno, casi ni se reclinan ahora vos pero son unos atrevidos esto de los viajes son unos atrevidos te dicen sacás el pasaje y vos decís ya tengo el pasaje y después resulta que tenés que ir pagando más, más, más porque depende de vos sos con pantalla o sin pantalla lamentable y te mandan hasta España a 12 horas sin pantalla que yo no sé qué hacer ay, monte y usted pidió ir así pero ahí tiene un plasma de 65 tiene sí, sí, sí todavía no lo recorrí porque está recién estoy subiendo pero ¿pero ya fue parte de las condiciones? ¿fue parte de las condiciones para ir a Qatar? no, yo no puse ninguna condición es lo que se merece me dieron el boleto y fui y estoy acá ni lo recorrí todavía parece ya se va hoy ya no lo vemos más o sea, ya se va ¿se va o fue a conocer el avión nomás? estoy conociendo el avión estoy conociendo el avión ¿qué hay arriba de la mesa ahí? no veo bien ¿qué es eso? unos bombones son bombones bombones unos chocolates que día hoy, ¿eh? sí todos para ese lado ahora que me están diciendo a ver qué voy a comer ¿sí? ¿y es? porque no hablan uruguayo las las azafax ah sí carne o pasta me dice carne o pasta pollo ojo que están las azafax este avión cuenta con 8 salidas de emergencia 2 en la parte delantera 4 en el centro ¿en el centro? ¿en donde? en 18 ejidos en la parte posterior de la cabina las luces de emergencia te guiarán a las salidas claro que brutalmente tremendo bueno, gracias al canal por todo esto pero vamos a salir con las noticias que también hay noticias para el día de hoy buen día Germán ¿cómo estás? qué lindo, qué lindo qué lindo ese afecto, ese cariño hay turbulencias ahí en el medio del avión sí mientras da la noticia pueden haber turbulencias ojo eso puede ser bueno, Peñarol cesó a leer Ramos por primera vez para dejar atrás en pésimo año ¿eh? primicia primicia de Montelongo primicia de Montelongo no lo dijo nadie todavía bueno medio fresco ¿eh? ¿dónde está Rubio ahora? ¿está en el campeón del siglo? me parece Peñarol ¿en Qatar? ¿ya está? no, no, no ¿dónde está? y debe estar trabajando de esta hora que el culo yo ¿trabajando? se levanta temprano ¿qué fue para la óptica? ¿fue para la óptica? no, no, no bueno yo me ofrezco ahora que sacaron a Leo Ramos porque yo dirigí ustedes saben que yo después de jugar mucho tiempo en la liga comercial después cuando me retiré dirigí también y tuve bastante éxito ¿no? dirigí al equipo de la fábrica de ascensores ¿recuerás que yo te conté? sí ascendimos ascendimos después este trabajé en el bueno dirigí el cuadro de fútbol femenino de las vedettes ajá el fútbol femenino ¿cuál era? y llegamos al repechaje pero las vedettes eran de la liga comercial Montero sí, sí, sí deportivos plumaje ah deportivos plumaje este y después se se fusionó con conchero y este y después tuve bueno el deportivo cacone que yo jugué ajá y después estuve de técnico el deportivo cacone que ahí sí reconozco que hay alguna macana o sea alguna sí sí, lo quise decir claro está perfecto ¿qué? ¿vieron qué pasó? qué lindo ¿qué? ¿qué pasó? a Aztesiano no solo le hacían los pasaportes a los rusos sino a los ucranianos eso vos pero eso es abrir un mercado es lo que necesita el país conseguir nuevos mercados te vas a quedar solo con los rusos ¿entendés? ucranianos y hay que seguir vos sabés que cae mejor Aztesiano un pueblo que está sufriendo ¿quién? solidarios con los ucranianos exactamente un pueblo que está sufriendo y Aztesiano está donde el pueblo sufre bueno esta es increíble me tenés podrido me tenés podrido me tenés me tenés podrido ¿qué pasa? el hospital de Ilar de Bo tiene falta de psiquiatras esto lo vengo escuchando hace como un año más o menos como en el hospital de Ilar de Bo va a faltar psiquiatras como que en la panadería falte pan es como que en el canal falten camarógrafos es como que en la política falten los chantas no es posible no ¿eh? no es posible pero ahora yo pregunto esto un año sin psiquiatra el Ilar de Bo que llega gente a la madrugada con problemas que tiene que tiene sufrimiento y no hay psiquiatra a ver políticos si pueden abandonar 10 minutitos la campaña electoral y capaz que se ocupan de este tema pinga pinga lleve lleve viste que nos saltan todo el día jodiendo a ver que nace que nace y ahora se tira la otra y la otra este bueno Mujica como siempre con sus ¿no viste que después le preguntaba a Lucía y porque no sabía Lucía que había dicho ah el pepe ah las cosas el pepe es fatal es fatal igual lo defendió dijo que hoy en día no se puede decir nada es verdad no se puede decir nada está muy bien este y dijo porque el Mujica encajó que que la que Carolina Cosa era buena candidata y que que él elegía a Orsi pero que Carolina Cosa era buena candidata y tenía una ventaja es mujer y están de moda ay para qué le saltaron pum ping pam pum le dijeron de todo hoy pidió disculpas Mujica hay que decirlo eh me equivoqué en el decir afirmó Mujica por la tarde eso es muy bueno pedir disculpas cuando uno se equivoca se adelantó a la tarde sí 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 estamos de mañana ayer fue fue ayer tenés razón y se disculpó diciendo cómo van a ser moda las mujeres no tuve mal no es lógico si todo el mundo sabe que la moda no incomoda y las mujeres bueno otra vez la voy a embarrar que le tiró el polo ecuestre señores ustedes saben lo que es el polo ecuestre sí lo que más cuestra ecuestre lo que ecuestre Uruguay salió tercero en el mundial de Estados Unidos de polo ecuestre muy bien Uruguay nomás ¿Usted hizo polo? ¿Usted reticó el deporte o no? polo no y la verdad no me gustaría ir a jugar al polo ¿por qué? y porque me congelo imagínate lo que es Uruguay le ganó a Argentina chiquilines vamos arriba la verdad claro mucha gente mirá saliste morís 9 le ganó Uruguay 9 Argentina 7,5 7,5 ¿cómo será la mitad? ¿verdad? no yo que sé son raros los caballos no pero que raro que nadie salió a festejar el 18 de julio digo le hicieron un desaire al polo ¿por qué? ¿por qué no sabe la gente? ¿por qué sabe por qué? porque siempre está ese prejuicio de que el polo es un deporte para ricos y no sé qué entonces nadie festeja y no es así la gente piensa pero no es así ¿qué precisás para el polo? solo necesitas tener un caballo de polo pagar la cuota del club de polo tener una 4x4 y un carrito para llevar el caballito ¿quién no tiene? es para clase media esto es para clase media yo tengo varios caballos de polo ¿sabías no? ¿en serio? los juego si vienen los juego ay sí en la camiseta no los tengo en el jardín porque me gusta como quedan ¿en qué jardín? sí tengo enanos de jardín tengo caballos de polo ¿qué? que andan por ahí ¿qué jardín amplio que tiene Montes? se trompiezan con los enanos digo a veces y además el caballo de polo es lo más guardián que hay Cata ¿guardián? ponés dos caballos polo no te entra nadie porque te muestran los niños ¿guardián? claro sí, sí, sí ¿y en el sótano? ¿te dan a caballos? sí ¿y lo guardan en el sótano? ¿no? no, no en el sótano no tengo solo ay no, Montes Montes juicio juicio todos los centroamericanos no, qué horror ¿qué dice? les voy a contar una historia real pero esto de verdad una vez un caballo de polo se escapó esto posta posta no, no pongan música de chiste porque de verdad esto de verdad es basado en una historia real se le escapa el caballo de polo el tipo pa 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 y en unos días no lo encuentran no lo encuentran una lo encuentran en un lugar viste que eran recicladores viste la gente que va con el caballo y bueno tal el tipo lo encuentra y se lo devuelve en el caballo el tipo les agradece por haberlo cuidado y volvió con el caballo pa su casa y el caballo iba parando en todos los contenedores se estaba acostumbrado claro la gente pobrecita y bueno hay gente que también anda ahí bueno postres la próxima después del ciclo comida catarí Cata se viene con sus postres eróticos opa ya vamos el anuncio para crear la iniciativa otro desafío si postres eróticos como serían los postres y por ejemplo bueno postres no se pero pero comidas eróticas el hot dog por ejemplo el cual el es un chicha me dice salchicha hot cakes tortas calientes claro hot cakes mi pregunta es es por los ingredientes que lleva o por la forma digamos el postre las formas por suerte las formas por suerte las formas se ven cada vez más postres que imitan poses del kamasutra ¿saben lo que es el kamasutra? ¿lo has usado? ¿tú nunca usaste el kamasutra? ¿tú nunca usaste el kamasutra? es un libro es la biblia es mi biblia nunca pude hacer una de las posiciones pero pero ah una vez yo lo intenté y terminé terminé operado en la cadera terminé quedé trancado ahí pero se ven espere espere monte espere monte espere pregunte usted puede preguntar lo que será que sí para que va a contar autocensura encajó encajó un freno de mano asesino dio dos vueltas arrugaste ¿usted se acuerda para usted se acuerdan que Cuca encontró páginas del kamasutra en la puerta de su casa? ¿cómo te acordás? una señal no sé no sé había como páginas de diferentes libros y era no era un sueño eso no no era foto encontré saqué foto y todo de que estaban ahí ¿en qué página estás del kamasutra? por la 101 101 es la más linda vamos a decir la verdad es la más linda es la parte que terminan y ahí se fue con un cigarro tranquila la más tranquila por favor tenés que ser Nadia Comanechi para hacer el kamasutra qué moderno qué moderno por qué página Nadia Comanechi fue la primera gimnasta que nació en el mundo yo ya lo terminé el kamasutra pero kamasutra habla solo de poses ¿pero se acuerda se acuerda de memoria de todas las poses o va transformando no, no a veces repaso a veces repaso pero en realidad me desacuerdo porque el cuerpo tiene memoria ¿sabías? está acá está acá adentro no, pero hay alguna pero los postres ¿qué pasó con los postres? se ven cada vez más postres que imitan poses del kamasutra y expresiones de prácticas eróticas y los diseños con formas genitales son los protagonistas acá hay un lugar en el centro que venden que venden con forma que se llama penería penería se llama y te venden postres con formas eróticas y helado helado no te puede porque si es erótico frío no, no tiene que ser caliente todo caliente Monté 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 si usted fuera Cuca en este caso usted sería el que le pregunte a Cuca ¿usted fue alguna vez? ¿usted fue alguna vez? no, no fui pero pero se lo había se lo había muy informado no me contaron bueno pero en realidad yo te recomiendo que lo incorpores Cata porque andan bien este tipo de ideas andan muy bien en el mundo son muy entradoras principalmente y han penetrado muy bien en la sociedad así que bueno habrá que probar Monté si comprobar que perdemos mientras sea gratis señores y señores felicidad amor y bueno deseenme todo lo mejor para este viaje estoy checando el avión y en cualquier momento nos vemos desde Catar Javier tengo la fecha pero aparece Jocas el avión está probado ayúdenme ustedes porque yo no sé nada se escalan a un lado o directo se ve muy lindo muy cómodo de repente hay que agranden un poco la tele no ay no se queje otra cosa si no agarro desayunos informales no voy que gran excelente noticia bueno hoy tenemos una tremenda que no se escalan a un lado